¿Cómo haré para olvidar este amor que me queme el alma? ¿Cómo haré para olvidar el dolor que me dio la ingrata? Yo quisiera que fuera de piedra mi vida y mi alma Pero más se mete en el fondo de mi corazón Yo no sé que me diste en tus besos que te quiero tanto Yo no sé si es amor o castigo, castigo de Dios Solo sé que te llevo clavada como puñalada Puñalada que me distendía en el corazón Te cruzas en mi vida bohemia como mala sombra Si te quise por mi mala suerte con adoración En la vida y en cosas de amores todito se paga Pagarás sufriendo en la vida tu infame traición Yo no sé que me diste en tus besos que te quiero tanto Yo no sé si es amor o castigo, castigo de Dios Solo sé que te llevo clavada como puñalada Puñalada que me diste un día en el corazón Y con la vida seré en tus besos que te quiero tanto